Joe Biden sí que ha sabido manipular a la opinión pública y el Partido Demócrata no es inocente a su actuación. Tras varios años de pregonar que su gobierno sería verde, finalmente se descubrió que la gestión del actual mandatario se está dirigiendo en una dirección totalmente opuesta. Y es que científicos han demostrado que las políticas que está impulsando el primer mandatario y que son poco difundidas, van a aumentar el calentamiento global en 1.5 grados centígrados. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Joe Biden está mintiendo, y de la forma más descarada posible. Mientras ante muchos pregona que quiere disminuir el calentamiento global y firma acuerdos internacionales para tributar a esa causa. Por otro lado, toma decisiones que van en contra del cuidado del medio ambiente. Es verdad, Biden puso fin al fracking en los terrenos federales, pero nunca dijo que esos espacios son una pequeña parte del territorio que gobierna, y que, mientras allí se paralizó la actividad en otras zonas, ha ido en aumento. También ha olvidado mencionar que, aunque pidió al Departamento de Interior no aprobar nuevos arrendamientos para la explotación de gas y petróleo, este ente giró 3.500 permisos en los 12 primeros meses de su gobierno. Es decir, Biden se aseguró de tomar la decisión de parar los arrendamientos y de que el mundo y sus aliados lo supieran. Pero bastante tarde, cuando el mal ya estaba hecho. A la par de este exabrupto, el inquilino de la Casa Blanca arengaba la construcción de un gran oleoducto a espaldas de un pueblo que protestó desde el primer momento contra su instalación. Esto ocurrió en Minnesota, en donde el oleoducto atraviesa cerca de 500 kilómetros de terreno. Una obra de gran envergadura a la que, extrañamente, los medios no le dieron mucha importancia. No ha ocurrido lo mismo con el oleoducto de Kingston, que Biden ha tomado como bandera para defender su supuesta política verde, una que solo aplica ante los micrófonos y las cámaras. Lo increíble del asunto es que el Partido Demócrata ha sido el principal percursor de que el gobierno de Biden sea ambientalista. Pero nos cuesta creer que no estén al tanto de las políticas que ha implementado desde que ascendió al poder en enero de 2021. Muchos se han aventurado a afirmar que el Partido Demócrata quiere a Biden fuera de una eventual segunda carrera presidencial. Pero es probable que todo sea parte de una estrategia. Aunque Biden asumió compromisos internacionales para disminuir los gases de efecto invernadero, ha estado llamando al mundo entero a aumentar la producción de petróleo para paliar la crisis energética. La idea es que el aumento de los gases de efecto invernadero provengan de otras latitudes y no del país que preside. Para que no se señale a Washington como uno de los países más contaminantes del mundo. Y es la verdad. Actualmente, Washington emite más de 5.000 millones de toneladas de CO2 y aunque esta cifra es apenas la mitad de lo que se produce en China, la cifra es mucho más elevada si se considera que este país tiene la cuarta parte de la población con la que cuenta la nación asiática. Si Washington albergara los 1.200 millones de ciudadanos que tiene China, sus emisiones de CO2 estarían cercanas a los 20 millones de toneladas. Una cifra más que preocupante. Y no puede ser diferente si se considera que Washington tiene una de las industrias militares más grandes del mundo y que su ejército es el más grande consumidor institucional de combustible de todo el mundo. Como lo demuestran las estadísticas del año 2019, los buques, aviones y camiones militares que no usan energías verdes emiten más gases que muchos países desarrollados. Y en ese momento el presupuesto militar era de 700.000 millones de dólares. La situación en 2022 podría ser más grave aún, con un presupuesto militar de 760.000 millones y un frenético activismo militar. La lista de estafas de Joe Biden relacionadas con su promesa electoral de disminuir las emisiones de CO2 es larga. En abril de este año, Biden reveló que subastará cerca de 70.000 hectáreas de tierras públicas para la extracción de gas y petróleo en nueve estados. Los análisis realizados por científicos y especialistas en la materia aseguran que lo que se produzca en esos terrenos, más lo que se está produciendo en los campos de combustibles fósiles que ya están operando, impulsarán el calentamiento global por encima de 1,5 grados centígrados. Para que Biden pueda evitar realmente que eso ocurra, debe poner fin a nuevas inversiones en proyectos de combustibles fósiles y eliminar gradualmente la producción para mantener bajo tierra hasta el 40% de los campos ya desarrollados. Sin embargo, todos saben que eso no ocurrirá, y menos en la actual coyuntura. En respuesta a la inacción del gobierno de Biden con respecto a la protección del medio ambiente, varios grupos conservacionistas presentaron una demanda contra las 3.525 aprobaciones de permisos de perforación de su administración en las cuencas de los ríos Pérmico y Polvo. Además, es necesario recordar que la administración Biden aprobó un 34% más de perforaciones durante su primer año que la administración de Donald Trump, aunque esto parezca el colmo de lo absurdo. Pero nadie aceptará esta realidad, porque lamentablemente las subastas y los nuevos arrendamientos de tierras para la extracción traen enormes beneficios, tantos que han llevado a las compañías petroleras estadounidenses a obtener ganancias récord. La organización de vigilancia a Contable Us informó en febrero que Shell, Chevron, BP y Exxon obtuvieron más de 75 mil millones de dólares de ganancia en 2021, las más altas en la última década. Con estos datos en mano, cuesta creer entonces que Biden esté verdaderamente interesado en cumplir con sus compromisos ambientales, y que su gestión vaya a ser una diferencia en el tema. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skama, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande